Voy a cantar suavecito, 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 para llegar a tus oídos, suavecito, suavecito, voy a decir que te quiero. Suavecito, suavecito, porque si no estás me muero, suavecito, suavecito, suave, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón, suavecito, para llegar a tu corazón, suavecito, para llegar por siempre a mi amor. Siento que no llegará a tu corazón Siento que no llegará a tu corazón Para tener por siempre tu amor ¡Ay! Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me duero Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Para tener por siempre tu amor ¡Gracias!